Buenas noches gente del programa 100% con Miguel Vargas. Estamos aquí nada más y nada menos que con el próximo vicepresidente de la República. Un aplauso para el Dr. Fueyo que está por aquí con nosotros. Es un placer realmente compartir con él. Lo atrapamos aquí en Megacentro saludando a la gente. Y una palabra para la gente de este municipio que tanto quiere, que aprecia y valora la elección correcta que hizo Miguel Vargas por su escuencia como candidato. Gracias, Bruno. Estamos ya en 30 días. Tenemos un programa ahora de visitar cinco proyectos de tipo comerciales. Simplemente para entrar en contacto con la gente que a la gente nos diga qué se siente, qué espera de las próximas elecciones, cuáles son sus principales quejas. Porque, fin de cuentas, lo importante es también ese reto de alimentación de la gente para uno guardar el mundo. Hace un buen contacto, un contacto de la gente con la gente, todos miran los ojos también, en la mano. Y me gusta trabajar con un poco de otros partidos. Parece que por aquí en Megacentro totalmente fueron con figas marcas. Pero igual hemos saludado a todos los que les decía en la gente. Que todo el mundo se pude la gente con la gente. Correctamente. Sí, nosotros vamos a salir a la gente para todo el pueblo dominicano. Nada, para nosotros es un honor, un placer haber conversado con usted. Siga su recorrido. Y ahí lo tienen. Un hombre del pueblo y para el pueblo. Y el próximo 26 de mayo de que se van, se van. Y el próximo 26 de mayo de que se van a la gente. Gracias. Gracias.